Es hora, es momento de echarle sal y pimienta a este programa en la mañana. El Pirata y su banda presentan... Rockmaster. Andrés Gautes, Rockmaster, buenos días. Muy buenos días, Pirata. Bienvenido una vez más, te recuerdo que vas a jugar por 900 pavos además de mantener el título. Sí, sí, he tenido mucha suerte. Venga, pues que una vez más la tengas. Vale, fuera nervios, chaval, fuera nervios. Voy a recibir a la contrincante, a la aspirante, se llama Eva Martín. Hola, Eva. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. Valencia es la ciudad que nos manda nuestra aspirante a Rockmaster. Eva, los consejos de siempre, nada de nervios y respuestas acertadas, ¿vale? Venga, vale, a ver si me deja contestar. Venga, bueno, eso es otra. Por favor, Sayago, recuerda cómo se juega en esto. Y Eva lo dice porque Andrés es el que comienza el concurso, que para eso es el Rockmaster. A ver si le deja paso a Eva alguna vez. Y ya sabéis, 90 segundos más tensos que el gato de Chuck Norris, durante los que el Pirata os va a lanzar preguntas sobre el mundo del rock, haremos el recuento al finalizar, y el que más acierte se llevará el titulazo de Rockmaster y 100 euros. Andrés, Eva, listos que vamos. Y el tiempo comienza... ¿Con quién toca a dúo Santana su tema? Jazz, Phil, Bitter. Con Steve Tyler de Aerosmith o con Mick Jagger de los Rolling Stones. Steve Tyler. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Survivor? Burning Heart o Burning Love. Burning Heart. Sí. Oh, yeah. ¿Dónde se grabó el videoclip del tema Have You Ever Love Woman de Brian Adam? ¿En Marbella o en Londres? Londres. No. Turno para Eva. El tema On The Road Again es de Sissy Top o de Cunning Heat. Sissy Top. No. Pues pasamos a Andrés. Va por delante. ¿Cómo se llama el bajista de Green Day? Jason Wade o Mike Dern. Mike Dern. Sí. David Bowie sacó su nombre de una película o de una marca de cuchillos. De una película. No. Pues turno para Eva. Acaba la letra de este tema de Extremadura. ¿Ha sido un momento solo de bajada y no me queda pasta o aquí no pasa nada? Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Marilyn Manson actuará en una nueva serie de televisión. ¿Quién es el director? Stephen King o Francis Ford Coppola. Stephen King. Stephen King. ¿Qué tema de Offspring fue acusado de plagio por los Beatles? Why don't get a job o self-steam? El segundo. No. Turno para Andrés. Sigue por delante. ¿Quién fue miembro de Free, Bad Company y Queen? ¿Paul Kosov o Paul Rogers? Paul Rogers. Paul Rogers. Hasta aquí llegó el tiempo. ¿Cómo ha estado hoy pirata el rock master? Sí, sí, había tensión hasta el final porque Eva había conseguido con esos rebotes dos aciertos. Estaba a puntito de empatar Andrés. Pero Andrés con este último acierto ha tenido cuatro. Sigue aupado en el título y con 900 pavos. Una vez más el marcador lo dice todo. Andrés cuatro, Eva dos. Gracias Eva por haber jugado con nosotros. Andrés mañana repites.